Música Yo solo quiero saber de ti, de ti, de ti, ay mi amor Del dulce sueño que una vez me despertó y se terminó ¿Qué voy a hacer? Me despertó y se terminó ¿Qué voy a hacer? Mi bien, ¿dónde andarás? Tal vez te encontraré o tal vez jamás Ahora solo soñaré y te besaré como antes fue ¿Qué bonito es? Y tú me querrás y yo te querré ¿Qué lindo es? Ahora pues, échale y ganas Mi bien, ¿dónde andarás? Tal vez te encontraré o tal vez jamás Ahora solo soñaré y te besaré como antes fue ¿Qué bonito es? Y tú me querrás y yo te querré ¿Qué lindo es?